Ayer lunes se dio a conocer del fallecimiento de la joven Débora Peguero, quien pereció tras un accidente de tránsito en la carretera Sánchez. Dicho accidente ocurrió el pasado domingo, falleciendo la madrugada ayer lunes en un centro de salud. Débora era oriunda al sector conocido como El Barrio, en Escondido. También se informó sobre el fallecimiento de la joven Loriana Valdés, quien dio a luz la pasada semana y aparentemente tuvo varias complicaciones en el parto, por lo que tuvo que se le referida del Hospital Nuestra Señora de Reglas del Hospital Juan Pablo Pina, donde falleció ayer lunes. Al difundirse esta información, usuarios aseguran que dicha muerte se debe a legada negligencia médica ocurrida en el hospital local.